Empezamos esta segunda sesión, que es una mesa redonda, dedicada a ética para los datos y la inteligencia artificial. En primer lugar, me vais a permitir agradecer a SEDIC y al comité de esta jornada, que ella ha pensado en ética, eso ya es un gran avance y la necesidad de ir sembrando esta conciencia ética en la gestión de la información. Y también me vais a permitir un recuerdo, nuestro apoyo, que creo que es de todos, y nuestro cariño a los colegas archiveros, bibliotecarios, documentalistas de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de Castilla-La Mancha también, que han perdido y están así como están y como todos sabemos que están. Con lo cual, nuestra fuerza, nuestro ánimo y nuestro deseo de que pronto todo vuelva a la normalidad. Gracias a vosotros por estar aquí y a los que están en casa, que me dicen que son bastantes, con lo cual esperemos no defraudarles. Y creo que no lo vamos a hacer porque tenemos a tres personas que saben mucho de esto, que tienen mucha experiencia, tanto desde la docencia, desde la realidad, en temas de ética y de ontología, y en este caso también de proyectos muy importantes como archivos con datos. En primer lugar está Margarita Pérez Pulido, empezando por el extremo de mi derecha, profesora titular de la Universidad en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación en la Universidad de Extremadura. Es miembro del Grupo de Trabajo de Ética Profesional de SEDIC desde el primer momento, desde el 2009, que nos conocimos ya más de cerca. Y además ha escrito muchísimo, es la experta número uno, y lo digo de corazón, en ética y de ontología de la gestión de la información en España. Y ha escrito un libro, entre otras muchas cosas, que he titulado Ethics Management in Libraries and Other Information Services, de hace ya unos años, muy poquitos, pero ya unos cuantos. Por otra parte, siguiendo la línea, tenemos a Mónica Villas Olmeda, consultora de tecnología y especialista en ética de la inteligencia artificial. Es cofundadora y directora de formación de un proyecto precioso, un observatorio que se llama Odiseya, Observatorio de Impacto Social y Ética e Inteligencia Artificial, y es coautora de un manual que os recomiendo, muy claro y muy bien escrito, sobre manual de ética aplicada en inteligencia artificial que se publicó hace poco. Y la que está aquí más a mi derecha, yo creo que la conocéis todos, es Virginia Bazangil, es jefe del Archivo de Radio Televisión Española y además es la presidenta de la Federación Internacional de Archivos de Televisión. Y bueno, seguro, ya ha escrito un montón de cosas sobre inteligencia artificial ya desde hace años y sobre datos en gestión de archivos audiovisuales y archivos media. Y bueno, yo soy Paz Fernández, soy una júbila de activa, como dice aquel, ¿no? Es una cosa divertida lo de júbila de activa. Y bueno, soy coordinadora del grupo de ética profesional de SEDIC desde el 2009 y ha sido un placer trabajar con todos estos compañeros para hacer dos códigos deontológicos ya, uno en 2013 y la actualización de 2022 en que ya metimos temas de gestión ética, de algoritmos, de datos, de codificación de datos, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada más que esto. ¿Cuál es el objetivo de esta mesa redonda? Bueno, pues fundamentalmente tenemos que la idea de hacer un debate bastante formal o informal dentro de la formalidad que requiere, con el objetivo de reflexionar juntos, desarrollar el pensamiento crítico, que yo creo que es lo que deberíamos como primera medida desarrollar en la gestión de la información, y sensibilizar la necesidad de contar con la ética y la odontología en cualquier proyecto que hagamos con datos y con inteligencia artificial, por ende, con inteligencia artificial. Por eso nos hemos preparado pues algunas ideas para no salir aquí a cada uno a contar un poco, pero bueno, vamos a empezar por algo muy sencillito, que bueno, que es muy famoso este libro de Adela Cortina, y yo traslado la pregunta del título de este libro, ¿para qué sirve la ética? Bueno, bueno, desde mi punto de vista, la ética es una reflexión argumentada sobre un comportamiento moral en general, o sea, no un comportamiento moral determinado, sino muchos comportamientos morales, es decir, nosotros cuando enseñamos ética lo primero que hacemos es diferenciar entre ética y moral, entonces la moral es el comportamiento que tenemos cada uno a nivel individual, por nuestra educación, nuestro origen, nuestras creencias, ideologías, etcétera, ¿no? Y la moral, por ejemplo, es el comportamiento que tienen las organizaciones, que no por tener una moral tienen que ser éticas necesariamente, o la moral es el comportamiento de una profesión en general que no tiene por qué ser ética, aunque tenga un determinado comportamiento moral. Entonces, ¿qué es lo que hace la ética? La ética es parte de la ciencia de la filosofía, la ética tiene unas bases teóricas y unas bases prácticas, las bases teóricas son las llamadas teorías éticas que todos debemos conocer cuando entablamos o de forma seria un diálogo o un trabajo sobre la ética, ¿no? Estas teorías, hay muchas, ¿no? Pero pueden ser las teorías deontológicas, que son las que nos llevan a crear, por ejemplo, los códigos de ética, de la profesión o de una organización, son las teorías utilitaristas, que son las que nos llevan a crear herramientas éticas para medir, por ejemplo, las herramientas de medir la equidad, que de eso Mónica sabe mucho, y otras herramientas, ¿no? Y las teorías deontológicas de la virtud, que es lo que nos lleva a buscar la excelencia, por ejemplo, de un profesional. Es decir, de modo individual vamos a hacer lo mejor de nosotros mismos para conseguir que el trabajo que hagamos sea lo más correcto posible, ¿no? Entonces, volviendo a la necesidad de conocer una base teórica, cuando nosotros hablamos de ética, nos tenemos que olvidar de una opinión personal absolutamente, dejándonos llevar por nuestra propia moral individual. No voy a hablar de nuestra ética, sino tenemos que actuar, reflexionar, de acuerdo a estas teorías éticas y de acuerdo a unos principios, y a unos valores que precisamente marcan estas teorías éticas. Estos principios y valores, ahora mismo, con la inteligencia artificial, los tenemos muy bien marcados, porque han sido estudiados a partir de la Declaración de Derechos Humanos. Los tenemos en la Declaración, por ejemplo, de la UNESCO, de 2023, pero muchísimo antes los tenemos ya, desde los documentos elaborados en 2018, recomendaciones éticas de la Unión Europea. Realmente, la Unión Europea, a diferencia de, por ejemplo, China o Estados Unidos, realmente somos, digo porque formamos parte de la Unión Europea, somos los únicos que nos hemos preocupado por aplicar estas teorías, por reflexionar y por reflexionar sobre normativas y valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve la ética ahora mismo relacionada con la inteligencia artificial? Pues hay varios enfoques que recoge en un artículo Lean que publicó en el 2024, pero refleja muy bien lo que es la realidad ética ahora mismo de la inteligencia artificial. Por un lado está lo que se llamaba, se llama el enfoque principialista, es decir, recomendaciones de la UNESCO, recomendaciones de la Unión Europea, principios básicos enumerados que emanan de las teorías éticas y que nosotros debemos conocer y asimilar. Por ejemplo, principio de autonomía, ¿no? Básico, respeto a la dignidad humana. Y a partir de ahí nos podemos preguntar qué es lo que tenemos que hacer en concreto para que en nuestra aplicación de herramientas y diseño de sistemas de IA aparezca el respeto a la dignidad humana, por ejemplo. El otro enfoque sería el formalismo, que es, por ejemplo, crear códigos deontológicos o crear pautas de conducta o crear recomendaciones, reglas por las que nos regimos todos. Por otro lado estaría el enfoque tecnicista, que es crear herramientas éticas para aplicar a todas las fases de diseño de un sistema IA, desde el principio hasta el fin, herramientas informáticas, fundamentalmente, relacionadas con la ética utilitarista, como he dicho antes. Y por otro lado está el enfoque híbrido, que es ahora mismo, digamos, el más aceptado y el que creemos más conveniente, digamos, todas las personas que estudian ética de IA, que es mezclar las tres teorías. La deontología por una parte, unas normas y unos principios, la creación de unas herramientas éticas aplicadas a la IA por los informáticos, etc. Y después la ética de la virtud, que es decir, nosotros como profesionales debemos tener un estándar ético, que es si lo vamos a transmitir a la máquina o a las acciones que nosotros hagamos con la máquina. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Y ya termino, no me quiero enrollar. ¿Cuál es la reflexión ética que ahora mismo, desde el punto de vista filosófico, ética, puede existir, no sé si mis colegas estén de acuerdo, relacionados con la inteligencia artificial, es qué debemos hacer o qué nos debemos plantear desde el punto de vista ético. O nos debemos plantear las dos cosas. Una, ¿debemos ser nosotros como profesionales? Nosotros me refiero a desarrolladores, a profesionales, a proveedores, todos trabajando en colaboración. Debemos ser éticos y tener nuestro estándar ético muy alto para transmitir así a las máquinas, porque las máquinas ahora necesitan supervisión humana, o podemos dotar ya a las máquinas de principios y valores éticos a través de herramientas informáticas o de algoritmos que las propias máquinas se van a comportar de manera ética. Lo has dejado ya, lo último ya tiene su enjundia. ¿Y tú, Mónica, qué opinas? Bueno, yo lo voy a coger donde lo ha dejado y eso que no nos habíamos puesto tan de acuerdo, ¿verdad? No lo teníamos preparado. Bueno, yo creo, primero de todo, gracias por la invitación y de a gusto ver la audiencia tan llena y un saludo a los que estáis online y espero que seamos... Me acerco suficiente, ¿no, Víctor? Espero que no seamos muy aburridos. Pues, a ver, yo creo que no lo hubiera explicado mejor y, bueno, llevas años trabajando en la parte de ética. Yo me lo voy a llevar más a la parte de lo que es mi experiencia, ¿no? Yo llevo, soy ingeniera, llevo toda la vida trabajando con tecnología y también, pues, en un comentario que habéis hecho en la charla anterior, bueno, varios comentarios, pero sobre todo una pregunta de alguien al final, ¿no? Al final, ¿qué requerimos o qué se requiere, ¿no? En el mundo, en este mundo ahora mismo, ¿no? La tecnología mezclada con la ética. Yo creo que nos tenemos que olvidar de eso que en España lo llevamos tan interiorizado. las letras y las ciencias. O sea, al final nos ha hecho... No, no, no... Hay que tener especialización, por supuesto. Y, por favor, sigamos teniendo especialización y profesionalidad en ciertas áreas. Pero tenemos que acostumbrarnos a tener esas disciplinas, digamos que... Esas disciplinas que trabajen juntas, como habéis puesto muchos ejemplos esta mañana. Es la clave. Todos, yo misma, tengo que aprender más de humanidades, más de filosofía, si vengo del mundo de la tecnología. Y los que venimos del mundo de las humanidades, sea donde sea, del mundo del periodismo, del mundo de la... Da igual, de la medicina incluso. Tengo que dejarme ayudar por la tecnología y no es... No nos da tiempo a adaptarnos. Por eso, un poco, esos comentarios... O sea, es el cambio, lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial y en concreto con ChatGPT, es el cambio más grande que hemos visto en los cambios tecnológicos. Me atrevo, o es mi opinión, me atrevo a decir que es el cambio tecnológico más grande, probablemente después de la invención del ordenador o la invención de Internet. Entonces, al final, ¿por qué necesitamos esa ética? O esta que nos ha definido muy bien, Margarita, ¿por qué siempre hemos necesitado la ética? Pero fijaros que en tiempos de algoritmos y de inteligencia artificial es mucho más necesaria porque es una cualidad que hasta el momento, ya no me atrevo a decir, es eminentemente humana, que nos haga pensar qué es lo que debemos hacer. Pues un poco, la ética es esa, perdonadme que lo diga con mis palabras tecnológicas, esa filosofía práctica. ¿qué debemos hacer para el bien, para hacer las cosas de la manera adecuada? ¿Por qué la ética de la inteligencia artificial? Fijaros que la inteligencia artificial, por supuesto, la ética tiene muchos más años, pero la inteligencia artificial parece que es de ayer o de hace 10 años. La inteligencia artificial es de los años 50. Si hoy cumpliera años, cumpliría 74 años. ¿Pero es una tecnología que está madura, suficientemente madura? Yo creo que no. Porque realmente la hemos empezado a utilizar en los años 2010, 2012, sumamos, 14 años. Tecnología adolescente. Y ojo, que no tengo nada contra los adolescentes. Pero hay que madurar ese uso de la tecnología. A los propios creadores de OpenAI les ha sorprendido lo que es capaz de hacer la tecnología. Y para eso estamos los humanos. Porque la inteligencia artificial, quizá el nombre no es muy acertado, porque esto de artificial parece que han venido de Marte o han venido... No, la hemos inventado nosotros, los humanos. Y nosotros somos los que tenemos que velar por qué esa inteligencia artificial siga siendo ética y responsable. Porque es la primera vez también que hay una tecnología que puede tomar decisiones por nosotros. Ojo, lo hace todos los días. ¿Quién ha venido hoy con el Google Map? A ver, levantamos la mano. ¿Quién ha utilizado el Mubit? Que es esa aplicación de qué líneas tengo que coger. Pues otro. ¿Quién? Vamos dejando datos, vamos utilizando la IA todos los días y bueno, pues nos dejamos ayudar, claro. Pues al final no va más allá que se haya equivocado y me haya recomendado una ruta que no es adecuada. Pero ¿y si no me contratan? ¿Por características intrínsecas a mi personalidad? ¿O ¿y si no me conceden un préstamo? Y a lo mejor el algoritmo está tomando en cuenta variables que no debería tener en cuenta como mi raza, mi género, mi edad, mi procedencia. Por eso, como decía Margarita, en el 2018 empezaron a surgir multitud de artículos de, efectivamente, gente multidisciplinar. Filósofos, humanistas, periodistas, gobiernos, compañías de tecnología en la que se empieza a hablar de los principios éticos de la inteligencia artificial. Yo creo que, más que nunca, hoy en el 2024, dos años después de la gran disrupción de ChadGPT, es más importante que nunca que los algoritmos trabajen de manera responsable y que seamos conscientes de que nos ayudan y que nos van a ayudar y el que no quiera dejar ser ayudado por la inteligencia artificial igual se va a quedar desplazado. Pero una cosa es que nos ayuden y otra cosa es que tomen decisiones por nosotros. Eugenia, tú desde la experiencia, desde el ejercicio profesional, ¿cómo lo ves? Bueno, en el caso de un medio de comunicación público como es Radio Televisión Española, yo creo que claramente hay dos enfoques, el que tiene que ver con cómo se genera información, cómo se informa a las audiencias y la parte que tiene más que ver conmigo, que es conmigo, con el archivo de Radio Televisión Española, que es cómo hacemos uso de estas herramientas de inteligencia artificial para trabajar con los contenidos, para ponerlos en valor y hacerlos más accesibles. es cierto que la inteligencia artificial ha irrumpido en los medios de comunicación públicos, envuelta en un importante debate sobre la credibilidad de los medios, sobre el futuro de los medios tradicionales, y mi percepción y la de otros colegas que trabajan en archivos de medios de comunicación, tanto públicos como privados, en el ámbito internacional, es que nosotros, aun participando de ese debate, digamos que jugamos en nuestra propia liga, que son todas las ventajas que nos dan esas herramientas que ya, de hecho, entraron por la puerta de atrás en las organizaciones. Y, bueno, pues, desde luego, las líneas en las que creo que todos estamos trabajando es en que el uso de esas herramientas esté alineado con los principios éticos y con la misión de los medios de comunicación y de los archivos de los medios de comunicación. Para seguir adelante, yo vengo observando desde siempre que se confunden mucho algunos términos que creo que para la gente convendría aclarar, ¿no? Y antes de seguir adelante, creo que es importante. Antes, José Antonio Moreiro decía que hablaba de las facultades en este país donde se da ciencias de la información, etcétera, ¿no? Y el otro día, haciendo yo un pequeño repaso de las once que hay, ética, ideontología con distinta nomenclatura, creo que se daba cinco o seis, nada más. Y en el resto, lo que sí se daba son temas de propiedad intelectual, cuestiones legales, pero sobre todo temas de la ley de propiedad intelectual y de los derechos de autor desde un punto de vista legal, legislativo. Entonces, lo primero que os quería preguntar y sobre todo Margarita y Mónica, si nos podéis aclarar vosotras, por supuesto, Virginia, si quiere también, es si podemos aclarar algunos conceptos, como por ejemplo la relación entre ética y legislación, entre ética y ley, que son cosas distintas pero que se confunden mucho, a veces dices, no, yo tengo, mis estatutos dicen, la ley dice, no, la ley de datos es una cosa, la ética de los datos es otra cosa. Entonces, ¿cómo diferenciamos esto? Y luego, lo que es las diferencias entre la ética aplicada y el activismo. O sea, una cosa es la defensa de la profesión, otra cosa es campañas contra la censura, otra cosa es visibilidad de la profesión, otra cosa es el combate contra las corporaciones de la publicación científica, por ejemplo, hay mucha gente joven que dice, ya está bien del lobby de las publicaciones científicas, ¿no? Todo eso es un debate importante que para mí eso es activismo, que está dentro de la ética y de la deontología, por supuesto, pero que no es solo eso, no sé si vosotras nos podríais explicar un poquito más. Bueno, diferencia entre ética y legislación está clarísima, la ley coacciona y la ética no, es decir, nosotros tenemos que cumplir la ley porque si no nos van a sancionar y nosotros con la ética pues podemos cumplir el código o no y dependiendo del tipo de código deontológico que sea, que puede ser más o menos sancionador no pasa nada o te sancionan, me refiero al profesional o te amonestan o te quitan directamente de la profesión, ¿no? Eso depende, pero lo importante es que la ética siempre se basa en la conciencia, en la conciencia moral de la persona y la ley no, la ley se basa en unas reglas que hace normalmente el gobierno de turno, ¿no? el que tengamos y que todos debemos respetar para una convivencia y si no te sancionan, ¿no? Esta sería, digamos, la diferencia. ¿Qué ha pasado con la inteligencia artificial? Pues, es curioso porque se ha reglamentado legalmente después de haber reglamentado moralmente, es decir, primero han sido los principios éticos, es decir, primero se han reflexionado sobre principios éticos que aparecen en las teorías éticas que he comentado antes, sobre declaración de derechos humanos y entonces, pues, ya he dicho la UNESCO, la Comisión Europea, etcétera, han sacado sus documentos de principios de los que a lo mejor luego ya hablamos, ¿no? Unos principios éticos que, digamos, normalizan el comportamiento moral de las personas, de las organizaciones y de las profesiones que van a utilizar la IA, ¿no? Entonces, ya tenemos un documento de referencia de todos elaborado por organizaciones que se supone que son solventes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ha venido la ley, por ejemplo, la ley que además es diferente, o sea, como ya vosotros podéis imaginar, las reglamentaciones legales de China no tienen nada que ver con las de Estados Unidos, fundamentalmente por sus ideologías, la ideología de Estados Unidos es neoliberal fundamentalmente con unos principios diferentes a la ideología capitalista comunista de China, ¿no? Que está elaborando, digamos, con otros principios y otros valores el desarrollo de su sistema CIA. Realmente la Unión Europea ha sido, digamos, la que más ha tenido en cuenta estos documentos, entre ellos porque fue la primera que elaboró una normativa ética antes de la UNESCO y la que se está guiando por un comportamiento moral adecuado de acuerdo a esta reflexión sobre las teorías que ya os he comentado, ¿no? Entonces, primero la ética y luego la ley. La reglamentación que nosotros tenemos como europeos y como parte de la comunidad europea está en base a los principios éticos. Insisto, principio ético de autonomía, respeto a la dignidad de las personas por encima de todas las cosas. Reglamentación de la UE sobre inteligencia artificial, importancia de la supervisión humana por encima de todas las cosas. ¿Veis? Esta relación entre ética y legislación es distinto luego porque tú lees esos principios, las organizaciones se pueden adaptar o no a esos principios de acuerdo a la moral propia de la organización pero tenemos ahí un documento guía que ha elaborado una legislación que si no lo cumples ya te sancionan, ¿no? Esa sería por una parte la diferencia que veo entre legislación y ética. Luego ya en cuestiones de propiedad intelectual que ha dicho Paz yo veo tres cuestiones fundamentales de reflexión ética, ¿no? Primero la autoría, es decir, la reflexión ética es las máquinas son autoras, ¿tienen derechos a propiedad intelectual? Pues ahora mismo no, por un motivo muy sencillo porque la ley de propiedad intelectual española dice que los creadores y los autores tienen que ser seres humanos, tan simple como eso, ¿no? Entonces desde el punto de vista de la legislación las máquinas todavía no pueden ser autoras, por ejemplo. Otra cuestión de propiedad intelectual muy interesante, la citación de fuentes, ¿qué pasa ahora con el chat GPT? Dependiendo de las versiones, sacas un texto pero no te cita las fuentes, para trabajos académicos esto es un hándicap porque ya sabéis que es fundamental la citación, bueno, y para todo en general, pero el chat GPT no te va a solucionar esa parte y luego surgen conflictos, por ejemplo, el ejemplo de New York Times se me viene ahora a la mente, ¿no? que denunció porque el chat GPT reproducía artículos o trozos de artículos totalmente completos sin citar o el ejemplo del editorial Penguin Random House que todos conocemos y nos es familiar que ha puesto en sus libros una hoja donde dice prohibido utilizar estos libros para coger datos para luego el entrenamiento de la guía o algo parecido, ¿no? para entendernos coloquialmente. ¿cómo se ha solucionado el ejemplo del New York Times? Pactando licencias, es decir, a lo mejor chat GPT va a seguir utilizando trozos y tal, pero aparte de que tienen que citar tienen que pagar por derechos, la compañía tiene que pagar derechos de autor al New York Times, por ejemplo, desde el punto de vista legal. Luego ya, no me quiero extender mucho, pero luego ya la cuestión del activismo, etcétera, etcétera, también me parece muy interesante porque es que sobre todo ahora que estamos llenos de movimientos, movimientos activos, sociales, relacionados con la teoría de la justicia crítica, donde hemos llegado a una polarización, etcétera, etcétera, donde podemos llegar al radicalismo, al dogmatismo, a la autocensura y a un montón de problemas que están relacionados con el principio de autonomía, ¿no? Entonces, un ejemplo claro a propósito de la censura, de la censura que tenemos, como ya sabéis, tenemos muchos problemas ahora mismo con la censura en bibliotecas, están censurando muchísimas bibliotecas, ya vengo a mi terreno, ¿no? Al terreno glam, por decirlo así, problema de la censura en bibliotecas, es verdad que tenemos, es verdad que están saliendo titulares, así en los periódicos, han censurado esto, lo otro, por temas de no sé qué, por temas de no sé cuántos, pero yo siempre digo, si vamos a reflexionar éticamente desde el punto de vista de las tres, por ejemplo, estas tres teorías que hemos mencionado, éticas, que hay muchas más, podemos llegar a una conclusión muchísimo más profunda que el mero hecho de la censura, y me refiero a cuando se están censurando obras en una biblioteca, se están vulnerando desde mi punto de vista, bueno, tres o cuatro principios éticos, es decir, no solamente estamos hablando de libertad de expresión o de lucha contra la censura, ¿no? Que sería uno de los valores que aparece en nuestros códigos éticos, estamos hablando de acceso a la información, evidentemente, porque se está impidiendo un acceso a la información, estamos hablando de calidad del servicio, porque ya las bibliotecas no pueden dar calidad de servicio si les están censurando temas, pero para mí hay un valor muy importante que no se ha mencionado mucho, pero que sí, ese valor podemos ver en los casos de censura, si os acordáis que hubo en Pamplona hace años, que luego hubo en el País Vasco hace años y tal, de censura en bibliotecas antes de que empezara todo este boom de la censura, de la cultura, de la cancelación y tal, que es el profesionalismo como valor, es decir, si están censurando libros en bibliotecas es porque están humillando a la profesión en el sentido de que no están reconociendo una capacidad técnica que por ley tiene la profesión que es la organización de las colecciones, no sé si me explico, es decir, que la censura de libros aparentemente decimos libertad de expresión lucha con la censura, no, 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 si nosotros profundizamos y hacemos una reflexión ética profunda aplicando estas teorías y bueno, los modelos de razonamiento ético que no me voy a meter aquí y tal, pero que se deberían enseñar y aprender en las facultades, nosotros llegaríamos a esta conclusión tan importante, que no es tan importante la censura como el acto contra la profesión que se está realizando, ¿no? Bueno, a mí me ha dejado sin palabras, no, no, un par de, no, no, porque, no, no, pero no, no, al contrario, porque lo explica también, pero un par de matices, o sea, en la parte de la ética y regulación, lo que nos ocurre muchas veces y lo decías, o sea, es clara la diferencia pero la regulación siempre va por detrás de la tecnología o es lo que he vivido yo en, al final, pero es que es inherente a la propia tecnología y a la velocidad a la que cambia la tecnología, entonces, como comentaba Margarita, acerca de, bueno, pues surge esta tecnología como este AGPT o vamos un paso más atrás para no dejarlo solo en este AGPT, la inteligencia artificial, cualquiera de la inteligencia artificial, bueno, una parte de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning, aprende de los datos y claro, los datos están ahí, ¿no? Hay datos que están ahí, hay datos que, de alguna manera, no son de nadie, la famosa internet que no distinguimos entre, muchas veces creemos que por estar en internet lo podemos utilizar, bueno, un poco de eso, ahora dejo aparte la propiedad intelectual, pero, básicamente, bueno, pues cuando surgió AGPT, pues al final ha habido mucho revuelo en la sociedad acerca de cómo utilizar esos datos, cómo se utilizan esos datos de manera gratuita, pero desde todas partes del mundo, desde escritores que, bueno, pues tienen al final un copyright de sus libros, investigadores, los propios, no sé si recordáis, las huelgas que hicieron desde los autores de Estados Unidos, ¿no? los actores en el doblar las películas, te van a doblar las películas, ¿no? Claro, es un cambio tan disruptivo que, afortunadamente, la ética va por delante, porque si tenemos que esperar la regulación, y entonces, bueno, pues al final habla esos dilemas éticos que no son tan fáciles de no es blanco ni negro, ¿no? Y habla esos dilemas éticos y esos acercamientos, es decir, en un momento determinado todavía el tema de la propiedad intelectual, bueno, pues fijaros que simplificando mucho y sin ser una especialista en propiedad intelectual, al final hay tres partes implicadas, fijaros la complejidad, o sea, tienes, imaginaros que es la propiedad intelectual, te están generando vídeos, ChatGPT, todos conocéis, o cualquier inteligencia generativa, por no ir solamente a una marca, te genera un vídeo. Para haber aprendido a generar un vídeo, ha tenido que apoyarse en otra serie de vídeos. Ahí hay una persona que generó ese contenido inicial. después, para que eso se genere, ha habido un tecnólogo, una persona que sabe de inteligencia artificial, lo ha entrenado, e incluso ese mismo tecnólogo o cualquiera de nosotros ha hecho un PRON, otra persona. Y luego, al final, digamos que eso genera un contenido. Claro, ¿de quién es el contenido? no lo puedes, como muy bien decía Margarita, no puedes tú hacer un copyright de ese contenido porque lo ha generado una máquina, con lo cual, el contenido es libre, por decirlo de alguna manera. Pero fijaros que hay el dueño del contenido, el ingeniero o el tecnólogo que maneja la tecnología, el que usa la herramienta, que puede ser también el mismo tecnólogo, pero además hay un problema de abogados. Es decir, fijaros que tres disciplinas tan diferentes para dirimir si hay una propiedad intelectual o no y ahora mismo parece que la sentencia contra OpenAI se ha liberado esta semana y parece que realmente no van a culpar a OpenAI, pero yo creo que es un poco, habrán llegado a un acuerdo precisamente de licencias. Bueno, pues esto yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de surgen retos tecnológicos nuevos y vamos a ver cómo vamos equilibrando. en un momento determinado habrá un límite de qué puedo hacer sin pagar o qué puedo hacer pagando. Luego, daos cuenta también y lo decía al principio, lo señalaba Margarita también, entre la diferencia entre la ética y la moral. Depende mucho en qué país vivas y digo países muy diferentes, en Estados Unidos a China, pues a China sabéis que a los ciudadanos le siguen y tienen un scoring social y en un momento determinado las cámaras, gracias a Dios vivimos en Europa y no tenemos ese scoring o ese seguimiento social y bueno, pues Estados Unidos digamos que vela más por el beneficio de las empresas que puede estar bien en un momento determinado y les ha permitido esa innovación tan rápida pero ojo que también se pueden olvidar. Fijaros que yo creo y en eso estoy muy de acuerdo también con Margarita el hecho de que yo creo que vamos a sentar precedente nuevamente. Ya lo hicimos con la privacidad, con la ley de privacidad, el GDPR y ahora han copiado en muchos otros países y yo creo que aunque desde el mundo de la tecnología en el que me muevo ha sido más criticado vamos a regular algo que no desarrollamos en Europa pero que sí usamos mucho en Europa, 500 millones de usuarios son muchos para usar o para desperdiciar. Fijaros que hemos sido criticados porque la regulación según algunos mata la innovación, seamos realistas en Europa nunca hemos sido líderes de innovación incluso antes de la inteligencia artificial por muchas otras cosas no porque no seamos creativos probablemente sino porque bueno, no me voy a meter eso sería un melón adicional pero realmente es verdad que hay que tener cuidado pero también es verdad que una tecnología que pueda afectar a los derechos y libertades de las personas yo me siento orgullosa de vivir en el continente en el que vivo y que esté esta regulación porque fijaros que no es solo para las compañías ¿cuántas compañías tenemos en Europa de inteligencia artificial? una muy grande que se llama Mistral y alguna startup más pequeña el resto de las compañías que desarrollan inteligencia artificial ¿de qué país creéis que son? Estados Unidos y alguna China entonces fijaros que bueno nos va a costar y ya para terminar hablaba un poco ya para no hablar no tanto de activismo sino quizá de la o de censura sino un poco del tema de la manipulación que tenemos que tener cuidado porque la inteligencia artificial manipula mucho más rápido es capaz de generar fake news mucho más rápido que lo generamos todos nosotros y hay que tener cuidado con lo que se lee con lo que se distribuye ese pensamiento ese pensamiento crítico eso que nos haga reflexionar si esto realmente es una noticia si vamos a la fuente antes de hacerlo porque eso también puede generar bueno pues mucho más desconocimiento el desconocimiento genera ese desconocimiento y ya un último apunte a la privacidad la multa más grande que ha recibido Facebook fue el año pasado Meta perdonad que ahora se llama Meta 1,2 billones de euros por mover nuestros datos los datos de los europeos donde no debía fuera de Europa entonces bueno pues a veces es verdad que la regulación o como decíamos en un momento determinado la ética y la regulación son diferentes ya lo hemos explicado hay multas pero no nos fijamos solo en las multas porque a lo mejor 1,2 billones para una empresa que factura miles de millones igual no es tan relevante pero y la reputación yo creo que me quedaría con esa última frase Virginia ¿quieres hacer algún apunte más? Sí, a mí me gustaría un poco aterrizar todos estos comentarios y llevarlo un poco al terreno al terreno que nos ocupa a muchas de las personas que estamos aquí son dos ideas que habéis planteado ambas la primera es la importancia de la supervisión humana por encima de todo lo demás y en ese sentido creo que las herramientas basadas en inteligencia artificial que están que estamos empezando a utilizar en los archivos en las bibliotecas en los centros de información tienen que regirse por ese principio es decir desarrollamos herramientas que son relevantes para contribuir otra vez a nuestra misión como archivo como biblioteca o como medio de comunicación pero el componente humano las personas tienen que estar ahí ¿no? y otra idea un poco con un ánimo totalmente consciente de provocar una discusión reales exigimos que los algoritmos sean neutros pero de verdad somos neutros nosotros quiero decir vamos a echar un vistazo a nuestras colecciones ¿no? o yo como medio de comunicación público voy a echar un vistazo a no sé si decir tesauros Moreiro o ya ¿puedo decir tesauros? me he quedado antigua está claro que tengo que volver a la facul vamos a pensar en cómo esos vocabularios controlados se generaban un caso muy concreto ¿no? el de personas ¿quién están los tesauros de personas de una biblioteca o de un medio de comunicación? son las personas que protagonizan las noticias ¿sí? y en algunos momentos o dependiendo incluso de factores a los que no voy a entrar por no meterme en charcos que genero un debate demasiado encendido unas personas aparecen más que otras ¿no? o pensemos en el reflejo de la mujer en los medios de comunicación en los años 60 ¿no? os invito voy a hacer aquí un poco de publicidad institucional si me permitís se han cumplido recientemente 100 años de las primeras emisiones de radio en España y el lab de RTVE ha desarrollado una aplicación que es un escape room sonoro que recorre la historia de la radio desde los años 20 30 40 50 esa evolución nos pone enfrente de nosotros mismos como sociedad y nos permite ver claramente cómo hemos evolucionado cómo lo que era admitido en los años 40 es decir que un señor en un programa radiofónico o en una ficción teatral le dijera a su mujer ocúpate de la niña porque es tu hija y es inadmisible que yo no duerma porque soy el señor de la casa ahora es inadmisible entonces ¿qué pasa? ¿podemos exigir a la inteligencia artificial a los algoritmos que sean neutros que sean éticos si nosotros no lo hemos sido hay que tener hay que tener esto en mente yo vengo de un medio de comunicación vengo de la televisión y mi parte es la del espectáculo así que yo os dejo estas dos reflexiones para el debate no pero está muy bien porque es verdad es un punto de humildad y de revisión que también se tiene que hacer la calidad de nuestras colecciones desde los humanos obviamente y desde la historia y desde las manos que han pasado por los catálogos bueno también son cosas a revisar pero entonces sigo un poco con Virginia Virginia ¿cuáles son las ventajas fundamentales que encuentras en estas herramientas que seguramente ya estás utilizando algunas para etiquetar o estáis utilizando si nos dices y cuáles son digamos los daños a terceros que crees que se pueden porque ya Margarita y Bónica han citado unos cuantos pero desde un archivo media por ejemplo ¿cuáles son las ventajas desde la práctica y los daños que puedes? A ver en el archivo de Radio Televisión Española llevamos ya tiempo trabajando con inteligencia artificial desde el año 2017 junto a la Universidad de Zaragoza es decir ese comienzo fue muy académico y bueno pues nos llevó desde el 17 hasta el 21 comprender realmente cómo funcionaba la inteligencia artificial cómo podríamos integrarla en nuestros procedimientos de trabajo cómo impactaba en la cultura organizativa del propio archivo y cuáles eran los mecanismos o la infraestructura tecnológica requerida para realmente integrarla en nuestros procesos estos años de colaboración que todavía se mantiene con la universidad lo que nos permitieron fue pues imaginar cuál iba a ser o planificar cuál iba a ser nuestra estrategia en inteligencia artificial y en el caso concreto del archivo nuestra estrategia tiene que ver con la mejora de los procesos es decir llegar donde no hemos sido capaces de llegar hasta ahora y esto implica que el componente humano está presente desde la definición de los proyectos de inteligencia artificial que por cierto surgen de un grupo multidisciplinar con ingenieros con los que además tenemos una comunicación excelente hasta la implantación del proyecto con más ingenieros en este caso ingenieros externos a Radio Televisión Española científicos de datos cómo se pone en marcha ese proyecto cómo se implementa y cómo se va ajustando a las necesidades del archivo es decir la inteligencia artificial no es una solución que sacas de la caja y funciona sino que tienes que adaptarla en cada momento a tus necesidades y esa flexibilidad que probablemente permite el hecho de que sea una tecnología no madura ese componente un poco incluso lúdico que yo encuentro en las empresas que trabajan con nosotros de descubrimiento de ver hasta dónde puedes llegar es bastante interesante entonces ¿cuáles son las ventajas? pues como decía la capacidad de llegar donde antes no llegabas la capacidad de influir en el desarrollo de esas herramientas y adaptarlas a casos de uso concretos en el caso de Radio Televisión Española del archivo de Radio Televisión Española ahora estamos muy centrados en todos los aniversarios que vienen a partir del año que viene el año el 25 será el 50 de la muerte de Franco y os podéis imaginar el impacto informativo que va a tener más aún en un medio de comunicación en Radio Televisión Española que tenemos a suerte el privilegio de gestionar el archivo la memoria audiovisual de España antes de la llegada de las televisiones privadas y autonómicas y por tanto ese legado es nuestro y esperemos que veáis cosas muy chulas a partir del año que viene entonces bueno pues nosotros hemos entrenado modelos de reconocimiento facial específicos para esto es decir vamos a a tomar esta ventaja y hemos entrenado un modelo de reconocimiento facial para todos los ministros de los 15 gobiernos de Franco esto nos va a permitir detectar o sea localizar muchos contenidos que hasta ahora estaban digitalizados pero no eran accesibles y creo que ya estoy andando en círculos ¿no? ¿Puedo hacer una puntualización como dicen por alusiones? por ingenieros por alusiones sí o por tecnología fijaros que yo creo que son muy buenos ejemplos porque tendemos a demonizar la inteligencia artificial muchas veces ¿no? nos va a quitar el trabajo o que miedo o vienen no sé vienen pues hablamos de Terminator ¿no? no sé por qué vienen esas pelis y realmente es un poco lo que está lo que está contando ella ¿no? al final ayuda mucho hay cosas que hace mejor la inteligencia artificial hay que dejar que las haga porque leer todos esos archivos sacar la información de todos esos archivos entrenándole no diciéndole imaginaros el trabajo que tiene que ser buscar a un ministro o a cualquiera en un momento determinado en qué documentales lo dejas trabajando y al día siguiente vienes y ya tienes todos los puntos donde está entonces la inteligencia artificial es un 100% exacta no eso tenerlo en cuenta pero si el 80% del trabajo te lo ha dado hecho te busca dónde están los archivos dónde se hace esa referencia a ti es donde te queda todo ese tiempo que hubieras dedicado a la búsqueda a poner tu conocimiento humano entonces por eso yo insisto mucho en no demonizarla y tampoco utilizarla de manera alegremente porque al final y a un comentario que ya decía o sea no se trata cuando decimos no la inteligencia artificial tiene sesgos está sesgada no señores los que tenemos los sesgos somos los humanos y se los estamos transmitiendo a la inteligencia artificial sin darnos cuenta la hemos alimentado con datos de los años 50 o de los años cuando las mujeres hay una frase muy famosa en internet es los hombres informáticos y las mujeres amas de casa pues con esas frases se han alimentado el chat GPT en un momento determinado las primeras versiones que ni siquiera eran chat GPT que era el estándar de GPT nos podéis imaginar las respuestas que daba ahora están un poquito más curadas pero probar probar a preguntarle que te dibuje una familia y ya me diréis qué es lo que sale hay muchos tipos de familia ahora por poner un ejemplo o preguntarle que te dibuje una imagen de una persona desarrollando informática adivináis qué pinta un hombre o una mujer un hombre siempre pero quiero decir que al final tenemos todos tenemos sesgo yo en mi carrera pues éramos el 20% mujeres o sea al final es algo que está en la sociedad no es malo ni bueno depende de cómo tampoco podemos forzarlo porque luego viene Google y me pone personas intenta minimizar el sesgo y salen todos los periódicos porque pone cosas imposibles intentan minimizar ese sesgo pero no el propio Google no es por culpar a ninguna tecnológica es un poco lo que decía también Virginia al final estamos que decíamos antes es una tecnología que todavía le queda por madurar hay cosas muy maduras de la inteligencia artificial que tienen muchos años pero probando probando llevamos mucho menos tiempo y para que una tecnología tenga esa madurez pues bueno pues hay que continuar trabajando con ella y haciendo esos casos de uso que decíamos habrá casos de uso donde no se pueda aplicar de ninguna manera habrá casos de uso donde sea de mucha ayuda pero que no se pueda aplicar o porque no funcione o porque haga cosas que no debe hacer y habrá casos de uso donde será una maravilla por eso creo que la regulación es innovadora porque no está censurando la inteligencia artificial o no está diciendo lo está haciendo en base a casos de uso antes de que se me olvide a propósito de lo que estaban diciendo ellas me ha venido una reflexión también ética ahora mismo entonces a propósito de esta relación humana máquina es decir nosotros inculcamos valores a las máquinas a través de las herramientas éticas y tal entonces me gustaría reflexionar sobre todo con las expertas y en la práctica que es que sería lo más lo más adecuado para incorporar digamos contenidos éticos a la máquina o dotarle de alguna manera de un componente ético ahora mismo digamos que hay dos enfoques el enfoque de la ética por diseño yo creo que Mónica está a favor de él y el enfoque de la ética proactiva de la que habló ya Floridi en 2016 que ya sabéis que Floridi se adelanta a todas estas cuestiones y entonces decía está muy bien la ética por diseño es decir cuando nosotros diseñamos diseñemos un sistema IA en todas las fases de diseño vamos a ir pensando qué problemas va a haber aquí sesgos aquí propiedad intelectual aquí no sé qué aquí no sé cuántos y ya vamos diseñando aquellas herramientas éticas ¿no? para aplicarlas eso sería la ética por diseño y luego la ética proactiva que decía Floridi es bueno a ver no vamos a prediseñar todo porque sobre la marcha pueden ir surgiendo problemas y dilemas éticos que habrá que solucionar y con esto os pongo un ejemplo a propósito de un trabajo que acabamos de hacer el grupo de ética con estudios de casos de algunas organizaciones empresas que hemos visto ahora preguntamos cómo funcionaban hay un proyecto que se llama pares de su dirección general de archivos no sé si conoceréis que a propósito de la ley de memoria histórica pues entonces ha creado como una especie de buscador a partir de reconocimiento de nombres y apellidos de personas en imágenes si me equivoco me lo dice y entonces la cuestión es que justo en mitad del trabajo se dieron cuenta que había que anonimizar datos de algunas personas que aparecían que estaban vulnerando su privacidad y esto fue perdón Margarita lo puntualizo un momento es que uno de los archivos estatales que ha acogido este proyecto piloto pares es de la población reclusa en España hasta el 39 o una cosa así entonces claro es lo que te digo había dentro de ese de esa masa de información extraída de registros de prisiones había gente que estaba amparada por la ley de memoria histórica porque eran víctimas del franquismo víctimas de la guerra civil etcétera pero había otros que eran delincuentes comunes y ya así de esto eso es entonces claro eso lo detectaron sobre la marcha es decir en el momento que habían entrado ya en recogida de datos en donamiento de datos no sé en la fase que tú sabrás mucho mejor pues hubo que cambiar digamos esa mentalidad o componente ético o hacer algo para solucionar eso ¿no? entonces me gustaría saber opinión de de expertos sobre ética por diseño ética proactiva o empezamos con una ética por diseño pero que vaya siendo adaptable a lo que nos vayamos encontrando o cómo bueno justo lo que justo lo que dice Margarita o sea yo al final efectivamente si tú diseñas bien un coche ¿no? pensemos que la inteligencia artificial las piezas de un coche que frene cuando tenga que frenar que el volante gire cuando tenga que girar que bueno pero siempre puedes tener esos intangibles que te viene una riada y a ver qué hacemos ¿no? entonces yo soy partidaria pero también por mi formación ¿no? de esa ética por el diseño con dos puntos muy importantes dos puntualizaciones muy importantes cuando tú diseñas un algoritmo cuando trabajamos con aprendizaje automático fijaros que lo decía al principio aprendemos de los datos pero la parte fundamental es los datos por supuesto pero hay personas que diseñan ese algoritmo personas que diseñamos ese algoritmo fijaros que os hago una pregunta si hacemos un algoritmo para contratar al mejor empleado para un determinado puesto estoy segura que las tres personas que estamos aquí sentadas no por dejarte fuera sino las tres personas que estamos aquí sentadas según nuestra experiencia nuestras vivencias nuestro pasado entenderíamos todas algo diferente miraríamos características diferentes me lo voy a inventar personas que hemos trabajado muchísimos años en la misma empresa igual valoramos mucho el que haya estado en la misma empresa fidelidad o el que se haya adaptado personas que han cambiado de empresa igual valoran más que tenga esa experiencia o personas que trabajan en el entorno universitario en el entorno empresarial es decir es clave no solamente los datos sino tener diversidad en las personas que diseñan los algoritmos y cuando digo de diversidad fijaros que aquí diversidad de género hay poca en la mesa pero hablo también de diversidad no solo hablo de género hablo de diversidad de otro tipo es decir muchas veces nos ponemos a generar procesos en los que no nos damos cuenta si los datos los hemos revisado de verdad que no que sí que tal y tenemos bueno pues gente de la misma edad de la misma procedencia pues al final esos sesgos sin darnos cuenta porque la mayoría de ellos son inconscientes se los pasamos al algoritmo o ni siquiera nos damos cuenta fijaros y yo siempre hago la misma broma sobre nosotros porque yo creo que es bueno reírse de uno mismo sobre los tecnólogos que ay ya me ha salido el resultado o sea lo que más le importa es saber cuántos currículum y tal y dice oye pero solo salen jóvenes y solo salen hombres no pero el resultado no no pero has mirado que a veces el científico no mira más allá de esa cifra la que porque te metes en lo que decíamos antes o el documentalista o el no tienen por qué ser nos metemos en nuestra verticalidad se nos olvida levantar los ojos y decir uy porque habrá seleccionado todos los currículum solo de hombres hombre alguien le tiene que llamar la atención o porque todos son jóvenes o porque todos tienen procedencia de un determinado código postal que ojo hay cosas que igual no están en los currículum pero están ligadas o sea los que vivís en Madrid por ejemplo si ahora nos podemos hacer un filtrado de currículums aunque no esté la procedencia si son del barrio de Usera pues todos sabemos que hay mucha más población china que en el resto de Madrid no tiene ninguna implicación simplemente que puedo estar sesgando sin darme cuenta por un código postal y no tiene por qué estar la procedencia ¿no? de esas personas entonces bueno por eso me quedo con la ética por diseño pero pendiente de que esa ética por diseño si tú diseñas bien no tendrías por qué pero tienes que estar pendiente de cómo va evolucionando ¿no? vigilar ese diseño de algoritmo los algoritmos no hay que dejarles que bueno pues hay que continuamente vigilarlos no solo no solo por la ética pensar que en un momento determinado están tomando decisiones por nosotros ¿no? entonces ahora yo creo que profundizaremos un poquito más en la responsabilidad de quién es esa toma de decisiones pero si está bien diseñado es una buena base de partida y luego bueno pues hay que estar mirando para seguir adelante nos queda eso es la una menos diez esta mesa acaba la una y cuarto y creo que tenemos algunos minutos más posibilidad pero me gustaría también abriros a vosotros que opinarais ¿no? entonces vamos a intentar ser nosotros un poquito más breves un poco lo que lo que veníamos diciendo ¿no? por una parte de quién es la responsabilidad ante el daño a una persona o a un colectivo o a daños a la reputación de una empresa de una organización ¿no? del desarrollador del usuario o del proveedor mediador de este producto es decir a mí francamente el miedo entre comillas que me da es que hay un negocio con herramientas de inteligencia artificial que es que no recuerdo ahora mismo la cifra pero se creía que en el 2024 ya eran bueno no sé si eran 150.000 millones de dólares lo que iba a ganar las grandes tecnológicas con esto ya en 2024 imaginaros 2024 lo que va a seguir ganando en el 2025 2026 ¿no? entonces nos lo venden todo tan bonito todo resulta tan fácil claro lo de la supervisión humana está muy bien pero ¿quién tiene tiempo para la supervisión humana? ¿quién tiene tiempo? entonces a mí me da mucho miedo eso en estudiantes en gente de la universidad en incluso gente que lo sé que va a utilizar herramientas de chat GPT para mejorar los contenidos de un curso gente que va a hacer el esquema con materiales de inteligencia artificial generativa todo este cosas a mí francamente pues creo que la ética o saber cuál es mi responsabilidad como usuario cuál es mi responsabilidad como desarrollador cuál es mi o como simplemente contratador de una herramienta ¿no? para que me van a meter en el OPAC para que me dan eso rápidamente así porque ya algo se ha comentado pero ¿cómo lo veis? desde mi punto de vista muy brevemente yo veo dos tipos de responsabilidades sobre todo pensando en el componente ético de la responsabilidad es decir y en el componente legal para una para tener responsabilidad hay que tener conciencia moral ¿no? es lo que dice la ética las máquinas no tienen conciencia moral ahora mismo por lo cual el responsable por ahora va a ser siempre un humano la supervisión humana de la que hablábamos antes ¿no? en este en este sentido también la ley está clara porque la ley ahora mismo solo reconoce al ser humano y a la supervisión humana como digamos no sé cómo expresarlo como el concepto de responsabilidad desde el punto de vista legal ¿no? entonces ¿quiénes son los responsables? pues los responsables son los que diseñan los sistemas IA y luego está el otro tipo de responsabilidad que es la responsabilidad que nos toca a los profesionales y a los usuarios es decir si nosotros estamos creando sistemas IA para responder a usuarios o para bueno catalogar tampoco me da miedo también utilizar los términos etcétera etcétera o indizar etcétera etcétera los profesionales tenemos que revisar el resultado de esa IA digamos de catalogación o de indización y ahí está nuestra responsabilidad es lo que se llama la supervisión humana última ¿no? antes de ofrecer esos productos a los usuarios igual que los profesionales también somos responsables de las respuestas que hagan los chatbots o de las alucinaciones del chat GPT etcétera tienen que ser responsables sino también los profesionales que utilizamos esas herramientas por no hablar de la relación de los profesionales con los proveedores es decir antes de adquirir herramientas IA es igual digamos que lo que hemos hecho toda la vida antes de cerrar contratos con las licencias electrónicas etcétera hablamos con el proveedor nos aseguramos bien de cuáles son las condiciones se supone que tenemos que ver cuál es la ética del proveedor en las condiciones de contrato de uso y tal y luego ya nos decidimos por una compañía u otra una empresa u otra entonces la responsabilidad la veo en esas dos direcciones siempre de la base que legal y moralmente ahora mismo es un ser humano el que es el último responsable por unas pocas compañías tecnológicas y se conviertan y se conviertan en los maestros del conocimiento y silencien a los trabajadores entonces verdaderamente habremos perdido el rumbo entonces os querría preguntar quizás todas y también me interesa mucho la estrategia esta que ha hecho Televisión Española que está haciendo la profesión las organizaciones es decir unidades de información de todo tipo o las empresas para rebatir el uso o la reutilización indebida de datos tomados por ejemplo de sensores wifi de perfiles de usuario de imágenes de textos buscando resultados más económicos o de textos buscando resultados más económicos rápidos y exitosos o sea hoy en día en una empresa tú dices que a tu staff que esto lo he hecho con inteligencia artificial y el gerente hasta te dice uy que guay estamos trabajando con inteligencia artificial o te dice eso un servicio de transcripción de X cosas o de traducción lo he hecho y el staff lo que ve el director lo que ve es que se está ahorrando bastante dinero con esto entonces ¿qué estamos haciendo desde la profesión desde la empresa o desde las organizaciones en general para hacer un uso correcto fiable responsable y ético de estas herramientas o de los datos incluso quizás Mónica y Virginia queréis vosotras comentar bueno en el caso de Radio Televisión Española y en concreto del archivo de Radio Televisión Española lo que estamos haciendo es contribuir a la a la investigación con conjuntos de datos seleccionados y y curados para bueno pues para que distintos sectores fuera digamos de las grandes organizaciones o de las grandes empresas que se dedican a esto puedan seguir avanzando en en desarrollos en desarrollos propios en el caso de los contratos y me voy a limitar a los contratos que el archivo de Radio Televisión Española tiene con 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 empresas bueno pues nos aseguramos desde el primer momento en el momento en el que se licita que estos estas empresas cumplen con con todo lo que tiene que ver con la legislación de de protección de datos de hecho los contratos pasan como un examen un examen muy riguroso de la asesoría jurídica y de la oficina de protección de datos y sí que me gustaría un poco mencionar también el marco normativo en el que nos movemos en Radio Televisión Española que es la norma sobre uso de herramientas de inteligencia artificial un poco enlazando con quienes son los responsables o si o si la ética tiene que ser por diseño o por o por reacción y en este caso por ejemplo de manera muy concreta esta normativa de septiembre de 2024 lo que establece son las pautas y las mejores prácticas para el uso responsable transparente seguro fiable y ético de los sistemas de inteligencia artificial tanto en el seno de Radio Televisión Española como en su relación con terceros es decir nosotros no tenemos capacidad como Radio Televisión Española para desarrollar herramientas productivas podemos colaborar en innovación podemos hacer desarrollos propios pero no implantar en producción un gran desarrollo y por tanto es muy importante la relación que tenemos con terceros y quienes son los responsables pues en este caso la normativa lo dice de manera muy clara es que los responsables son quienes desarrollen y usen sistemas de inteligencia artificial y insiste mucho en la normativa en el fomento de la supervisión humana adecuada tanto desde el diseño cuando se diseña ese modelo a cuando se pone en producción y hay que probarlo ¿no? entonces un poco yo creo que esa es nuestra contribución luego hay otro tipo de mecanismos que ya entran más en la esfera de la digamos de la persecución ¿no? por decirlo de alguna manera y que tienen que ver con el uso ilícito de los datos de RTVE para entrenamiento de modelos pero sí que es cierto que en la medida de nuestras posibilidades lo que siempre hemos fomentado ha sido la colaboración con grupos de investigación cediendo datos seleccionados supervisados y curados para impulsar digamos el desarrollo empresarial fuera de las grandes compañías que tienen el monopolio y que al final los pequeños son los que trabajan para nosotros es decir Google no va a trabajar nunca para RTVE mano a mano IBM puede que sí no lo sé pero nuestra experiencia es súper positiva con empresas pequeñas que lo que hacen es adaptar soluciones o algoritmos desarrollados y puestos en abierto si yo creo bueno enhorabuena yo creo a RTVE y otros medios yo estoy trabajando también con otro medio de comunicación en establecer digamos la IA responsable no solo esos principios de lo que hablábamos de esos principios éticos sino llevarlos a la organización con acciones reales es decir no pongo no solo anuncios esos principios éticos sino que lo que hago es bueno por un lado primero de todo formar a todos mis empleados o darles la oportunidad de que entiendan desde los técnicos que trabajan con la comunicación los documentalistas y los propios científicos de datos o cualquier persona que forme parte lo que decíamos esa ética desde el diseño de los datos perdón desde el diseño del algoritmo al final multidisciplinares pero luego también muchas veces es tengo que reflexionar cuando me voy a hacer un proceso y digo uy que rápido genera esto las imágenes ¿dónde quedan esas imágenes? ¿de quién son los datos? ¿te los quedas tú? ¿dónde van? ¿en qué servidor están? todo ese tipo de preguntas bueno pues hemos trabajado con medios de comunicación en hacer ese tipo de preguntas esas reflexiones para que digamos que lo que os decía no hay una madurez y todos estamos aprendiendo a trabajar con la IA y nos equivocamos todos los días pero es que además los términos y condiciones de las herramientas las de los grandes y las de los pequeños os animo a que los miréis cambian casi cada mes porque ellos también se van dando cuenta y luego hay que ser abogado para entenderlos creedme o sea yo en estos en estas empresas con las que he trabajado al final tienes al departamento jurídico nos sentamos todos y no entendemos lo que están diciendo los términos y condiciones y que hacemos todos de los términos y condiciones acepto 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 a ver es que hay veces que bueno por la rapidez un poco en lo que decía Paz entonces yo creo que las empresas todavía tienen mucho trabajo por hacer pero nosotros también tenemos mucho poder en una sociedad digital las empresas que no se comporten bien pueden perder clientes pueden perder y eso es muy importante en un mundo digital como el que estamos yo creo que es una tarea de todos hay cosas en las que estamos aprendiendo y hay cosas que las empresas no pueden permitir entonces y hay leyes también efectivamente no solo el tema ético o la reputación de una empresa y por supuesto hay leyes la ley de privacidad es muy anterior a la ley de inteligencia artificial y hay datos que no se pueden compartir y que los tienen que custodiar y eso forma parte de un principio ético de privacidad pero a la vez está regulado o aquel seguimiento que os contaba de los ejemplos de China etc. entonces yo creo que vamos a ir aprendiendo la ley ya ha entrado en vigor en Europa los digamos los casos de uso prohibidos como que nos hagan ese seguimiento ya empezarán a multar el año que viene en mitad de mayo o junio más o menos y yo creo que es muy importante trabajar como decía Virginia con esos equipos multidisciplinares yo ya os digo que tengo la suerte de haber participado en varios proyectos de este tipo desde hace dos años pero creo que todavía debería haber muchos más porque en cuanto venga la regulación no podemos cambiar las organizaciones de repente es como cuando llegó la transformación digital vamos a meter tecnología vamos a cambiar los procesos ya pero hay que trabajar en la cultura de la organización y eso forma parte de la ética la ética está dentro de nuestra cultura entonces y eso no va de un día para otro eso no va de hacerlo hoy corriendo para mañana hay que trabajar en esa cultura de las organizaciones que en el fondo es hay que trabajar en la formación de las personas en todos los aspectos en la parte de tengo que aprender a utilizar este nuevo sistema que me permite mirar mejor los archivos y tengo también que entender lo que es un principio ético o tengo que entender las implicaciones de esto que estoy haciendo las implicaciones éticas de esto que estoy haciendo con una herramienta tecnológica lo digo también por los tecnólogos no solo por los humanistas volvemos al perfil multidisciplinar una puntualización que al hilo de lo que de lo que han dicho mis colegas sale otro valor ético también fundamental que ha estado siempre ha existido siempre en la profesión organizaciones en nosotros mismos pero que ahora cuando hemos estudiado o hemos sí cuando hemos adaptado el nuevo código SEDIC a la IA etcétera etcétera hemos visto que este valor se potenciaba muchísimo y es el valor ético de la formación de la educación de la alfabetización entonces es formación de todas las personas o instituciones o empresas que colaboran en esta cadena una colaboración entre ellos es esencial lo dice hasta el manifiesto de la UNESCO de inteligencia artificial una colaboración entre todos los que forman parte desde el diseñador hasta el usuario los profesionales pasando por todos y una formación de todos los que forman parte de esa cadena fundamentalmente en ética e inteligencia artificial para que todos sepamos con qué principios con qué valores con qué modos de acción tenemos que hacer en conjunto para ponernos de acuerdo yo por las simplemente añadir un poco en esto que por alguna experiencia que tengo de conocimiento de otras instituciones y tal de bibliotecas y archivos es muy gratificante ver cómo se están desarrollando comités de ética dentro de bibliotecas universitarias protocolos concretos observatorios de ética de los datos y de la inteligencia artificial aquí en nuestro país por supuesto estoy hablando reuniones sistemáticas para potenciar la cultura de datos y hacer unos datos que la gente entienda lo que son los datos fiables y seguros entonces bueno yo creo los códigos odontológicos evidentemente la recomendación de SIFLA el miedo es de tal categoría porque las ventajas son muchísimas pero la disrupción y la agresividad de las herramientas en cuanto a rapidez en cuanto a persuasión es de tal categoría que yo creo que si nos pillan mucho mejor preparados que cuando llegó a internet que estábamos en el limbo de los justos de lo analógico y ahora ya tenemos muchas herramientas muchas muchas precauciones que se están tomando en un tiempo récord realmente entonces yo creo que si yo también soy soy positiva y soy optimista tanto por las ventajas que tiene la inteligencia artificial que hablábamos antes en el café en temas de de sanidad de salud me parece que es impresionante para para los temas clínicos como para otros muchos aspectos de nuestra profesión por supuesto bueno son la una y diez vamos a abrir diez minutos quince creo que tenemos tiempo ¿verdad? me has dicho Víctor a las preguntas y comentarios que a vosotros os apetezca y ya está ¿te os parece bien a vosotras? super ¿no? no el tema de la más que entrar en el desarrollo de los modelos con machine learning o deep learning sobre todo como usuarios finales de productos de IA generativa creo que es fundamental incidir en que hay productos como ChatGPT que no proporciona la fuente pero Copailo sí la proporciona entonces en ese sentido igual que cualquier noticia nosotros que somos del campo de la cultura y demás solemos buscar diferentes fuertes de información para ver que no son Paynews como en la IA generativa hay muchas alucinaciones deberíamos también saber de dónde salen esos datos en creación de imágenes no podemos tenerlo porque Dalin no aporta esa como ya habéis comentado no es no hay tanta trazabilidad pero en sí cuando hacemos cualquier consulta de información sí nos proporcionan ciertas fuentes y eso creo que irá más dependiendo de las aplicaciones que sean las proporcionan mejor o peor pero creo que ahí esa supervisión es fundamental porque nos podemos dar por en real todo lo que nos dice por todo el tema de las observaciones y que la supervisión que entendamos la inteligencia artificial como algo como un asistente más que un resultado óptimo de cualquier tarea no es una pregunta no no bueno la pregunta realmente la pregunta es qué opináis de las fuentes que proporcionan si habéis bueno habéis observado este tipo Copailos por ejemplo lo hace que proporciona ciertas fuentes qué opináis de esta supervisión de consultar este tipo de fuentes efectivamente bueno pues en 2022 surgió ChatGPT fijaros yo me remontaría o sea ya me voy a ir un poco antes de contestarte a las fuentes OpenAI se creó en 2015 pasó desapercibido para todo el mundo incluso algunos tecnólogos y realmente ahora ahora mismo yo creo que hasta mi madre sabría decir quién es OpenAI por el tema del ChatGPT a la pregunta tuya realmente hay mucha confusión también en el mercado sobre qué hace qué no hace ChatGPT y el tema de las fuentes efectivamente OpenAI nació como una compañía sin ánimo de lucro después ha pasado a ser una compañía que bueno pues por distintos motivos pues Microsoft tiene el 51% de la compañía y ha embebido dentro de sus modelos una seguridad que eso es importante tus datos no salen de ahí no trabajo en Microsoft ya soy ni en ninguna compañía tecnológica tus datos quiero decir puedes tener instancias privadas en las que tus datos no salen de ahí y además ha añadido también una parte importante y os invito a que veáis una charla de la fundación telefónica en la que están estos perfiles Microsoft una persona de Microsoft un abogado y uno de contenidos en los que habla de bueno pues que si se se incurre en algún delito de propiedad intelectual Microsoft asume la responsabilidad en el sentido de entrenar entonces cada compañía y en este caso he ido a la pregunta concreta del Copilot de Microsoft y luego esos son modelos hay modelos que si como en OpenAI no revela sus fuentes pero hay modelos abiertos que si que te dicen un poco con que han sido entrenados entonces yo creo que esto va a ir evolucionando y como decías al principio pues al principio las citas no te las mostraba por ejemplo Bing que también es de Microsoft si que te muestra la cita de donde has sacado la información y entonces eso ha hecho también que otros lo hagan quiere decir que están evolucionando las herramientas y yo creo que cada vez bueno pues esto que os decía esa madurez que tiene que ir avanzando y esos requisitos que tienen que ir avanzando pero yo sigo insistiendo efectivamente no hay tiempo el día a día vamos todos muy rápido ya nos hemos el humano se ha adaptado a muchas cosas pero ahora cada vez nos resulta más difícil por la velocidad a la que va todo yo seguiría bueno pues insistiendo en una respuesta que me dé una inteligencia artificial la que sea porque no es determinista la inteligencia artificial tampoco los humanos nos equivocamos pero revisar sobre todo esas fuentes y bueno pues el curado de datos desde el inicio lo que decíamos de esa parte y saber de dónde ha salido esa información yo insistiría también en lo que en lo último que he dicho de la formación y la educación es decir tanto a profesionales como a usuarios conocer las herramientas que hay en el mercado saber las posibilidades cuáles son más éticas o menos éticas y luego también ahí hay una cuestión de desigualdad bueno no sé si ver una cuestión de desigualdad cuando los estudiantes solamente pueden utilizar perdón versiones gratuitas que no les ofrece mucho y a lo mejor hay una suscripción en la universidad pero muy corta para determinados profesores o determinados departamentos de pago que son los que realmente pueden llegar un poco más al top pero desde luego lo fundamental es conocer o sea conocer enseñar enseñar a conocer qué herramientas hay cuáles funcionan y cuáles son las ventajas inconvenientes y cuáles son pues las más éticas y las menos o pensadas con más ética o pensadas sin tanta ética sí a mí me gustaría un poco que que empezáramos a poner el foco no tanto en estas soluciones desde un punto de vista de usuarios no profesionales sino en cómo estas herramientas debidamente adaptadas pueden ser útiles para para las organizaciones para los archivos insisto para los centros de documentación para los museos es decir que superemos un poco el 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 diálogo la discusión sobre sobre estas herramientas yo como usuaria particular me conecto y le pido que me recomiende sitios a los que viajar y que nos centremos en en cómo sacarle partido profesionalmente es decir la inteligencia artificial generativa sirve para muchas cosas en nuestras en nuestros centros de documentación para generar resúmenes automáticos para crear traducciones en el caso de un medio de comunicación del archivo de un medio de comunicación para describirnos escenas en lenguaje natural para segmentar por escenas es decir vamos a empezar a poner el foco en cómo sacar un verdadero partido de estas soluciones aplicadas a nuestro trabajo y empezar a discutir esto ya y empezar a influir en el desarrollo de la tecnología en ese sentido ya porque el verdadero riesgo en mi opinión es vivir de espaldas a lo que está pasando porque es ahora cuando podemos influir en el desarrollo de esta tecnología como con nuestros datos con nuestros casos de uso con nuestras necesidades y en contacto con empresas más pequeñas más grandes entonces tenemos que superar un poco este debate tan perdonadme académico sobre el citar fuentes porque es un poco la evolución del copiar y pegar de cuando yo estudiaba entonces a mí me gustaría escuchar más una reflexión en ese sentido en la profesionalización de estas soluciones de inteligencia artificial Modesto Escobar y luego este otro señor que no sé su nombre Ah, vale Bueno Intervengo ya Bueno Pues nada Muchas gracias a los organizadores y a la mesa por plantear digamos el tema de la ética de la inteligencia artificial porque hasta el momento he estado en otros foros en los que se hablaba más de regulación que de ética yo creo que la raíz está en la ética y una de las Margarita yo creo que ha sido en concreto creo que hay una cosa que no debemos de olvidar es que las máquinas no tienen conciencia moral y que la conciencia moral la tenemos los seres humanos pero en todo caso yo creo que para digamos dar conciencia a todo el trabajo que está haciendo esta inteligencia artificial que nos está ayudando bastante en cierta medida para hacer ese control teniendo en cuenta todos los medios que tienen empresas privadas debería de haber instancias públicas que vigilaran todo esto y evidentemente no son personas las que pueden vigilar por tanto frente a la inteligencia artificial yo creo que deberíamos por ejemplo las instancias públicas crear supervisores artificiales supervisores digamos la inteligencia artificial digamos controlándose a sí misma y entonces desarrollando digamos problemas o sea enseñando a las máquinas también a tener conciencia moral y ahí el papel de lo público y de los estados y las organizaciones supraestratales como la Unión Europea en hacer ese papel y no solamente dedicar a digamos reglamentar y a castigar sino también a controlar esa inteligencia artificial bueno ay perdón por alusiones tú 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 primero tú y luego ya porque obviamente tú controlas más me ha venido a la cabeza cuando estabas hablando una reflexión de la cortina en su último libro de IA e ideologías que no sé si conocéis todavía entonces lo que lo que viene a decir ella respecto a esto ella propone como como que la propia máquina se nutra de contenido ético es decir bueno tú ahora lo verás mejor que desarrollen algoritmos basados en entrenamientos de datos como consecuencia de casos de éxito de respuesta ética exitosa entonces si las máquinas están entrenadas con algoritmos donde el componente ético es muy alto y es acertado porque realmente se ha visto que esa es la solución ética las máquinas acabarían teniendo un comportamiento ético por ellas mismas no ya por bueno obviamente los supervisores tienen que meter esos datos y saber los casos de éxito éticos etcétera etcétera pero ella planteaba eso como una solución ética no sé cómo como lo veréis vosotros creo y muchas gracias por la pregunta yo creo que es muy pertinente el hecho de que sí que vamos a tener esos reguladores en la Unión Europea pero van a tardar que es lo que dices yo creo yo no sé si tanto en los casos éticos porque ahí yo ya me hago la primera pregunta los principios éticos de Europa diferentes a Estados Unidos diferentes a China diferentes no sé si vamos a tener esa parte pero lo que sí creo que vamos a tener es mayor explicabilidad de esas cajas negras ¿qué significa mayor explicabilidad? la explicabilidad es a mí no me han dado un crédito bueno explicabilidad así resumiendo mucho tiene una parte de que yo entienda lo que ha pasado y tiene una parte de que yo entienda ese mensaje y tiene una parte también tecnológica es decir cuando yo estoy explicando el resultado de algo tengo que explicarlo en un lenguaje que el ciudadano entienda o si se lo estoy explicando a un médico que el médico entienda o si se lo estoy explicando a un abogado que el abogado entienda entonces esa parte yo creo que la tenemos que trabajar mucho el que para un poco lo que comentaban volviendo a lo que ha hecho Virginia o sea no hay no podemos no utilizar la inteligencia artificial no sé si es una buena o una mala noticia pero no podemos entonces lo que tenemos que aprender es a utilizarla bien y tenemos que aprender a ver cuáles son esas consecuencias o las posibles beneficios o consecuencias pero lo que decía es claro a todos nos gusta saber si no nos dan un crédito o no no si nos recomiendan mejor o peor una película en Netflix que bueno pues a lo mejor nos gustaría pero no tiene una trascendencia mayor pero si un digamos un diagnóstico médico o bueno pues al final de lo que se trata y lo que creo que si va a ir mejorando gracias a la propia inteligencia artificial es la explicabilidad de lo que está pasando dentro y eso digamos que si sabemos lo que está pasando dentro en Europa igual se ajustan unos principios éticos en Estados Unidos no y en China igual tampoco pero al menos sabemos cómo se tomó esa decisión o por qué o qué variables influyeron en la decisión yo creo y está habiendo muchos avances en ese área de la explicabilidad tanto en cómo explicar los algoritmos que esa es la parte más tecnológica en cómo explicarlo ese mismo algoritmo explicárselo a un médico a un paciente que no o a una persona que no le han concedido un crédito son dos cosas diferentes de hecho perdonadme que insista mucho hay un estudio de 2018 de Morley y otros en el que intervino también Floridi en el que hablan precisamente de la explicabilidad que es otro de los principios fundamentales de la IA entonces ellos estudiaron muchísimas herramientas éticas aplicadas a diseños de inteligencia artificial y vieron que realmente la explicabilidad era un punto débil un punto débil de todos los sistemas IA que se estaban desarrollando en el momento imagino que todavía seguida siendo un punto débil efectivamente es obligatorio por ley la explicabilidad pero todavía yo creo que los desarrolladores no han sabido muy bien cómo arreglar esa situación sobre todo explicar adaptado a los distintos niveles en un momento determinado para determinados casos de uso la regulación de inteligencia artificial por precisar será obligatorio para determinados casos de usos médicos antes de ponerlos en producción con lo cual por eso os digo que va a haber un interés en profundizar en esas técnicas de explicabilidad pero no es sencillo tecnológicamente no es sencillo y luego bueno pues olvidaros por un momento de la inteligencia artificial a veces somos muy malos explicando la tecnología a los propios tecnólogos entonces bueno pues por eso volvemos al humanismo o a la parte de juntar esas disciplinas a veces los tecnólogos hablamos que solo nos entendemos nosotros pasamos el micrófono a este señor y luego preguntamos la pregunta de él y hay dos preguntas más bueno vamos a venga muchas gracias soy Juan Antonio Casado de Alterbiblio hablábamos antes de la ética del entrenamiento de los modelos pues yo creo que podríamos diferenciar la del entrenamiento la de la inferencia y comentaba Margarita como hay demandas ahora mismo en Estados Unidos que se acaban de resolver porque los datos con los que OpenAI ha entrenado sus modelos que no son públicos no los cuentan algunos medios han dicho que están entrenados no éticamente porque no les han pedido permiso para utilizar sus datos en otro ámbito de inteligencia artificial generativa como es uno que es una herramienta que genera música y que se ha entrenado también teóricamente bueno ya han dicho ellos ya que han entrenado con toda la música que han encontrado por ahí han llegado a un acuerdo con universal para pues blanquear o legalizar ese entrenamiento que se ha hecho no éticamente mi pregunta es ¿no estaremos llevando la ética de la inteligencia artificial a la ética del dólar? si esto lo arreglamos tú y yo con dinero aquí no ha pasado nada si no esto es horrible y esto no lo podríamos haber hecho bueno la verdad es que lo primero que se te ocurre cuando lees esas noticias es evidentemente todo se está solucionando con dinero y desgraciadamente es así pero también vivimos en una realidad y en un contexto histórico que es el que tenemos ¿no? entonces si volvemos a la ética y a la ética deontológica por ejemplo la ética deontológica te dice hay que respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual hay que respetarlos pero también una premisa ética fundamental es buscar un equilibrio buscar un equilibrio entre el respeto a los derechos de autor y el acceso a los derechos de autor entonces desde el punto de vista ético tampoco podemos caer en un dogmatismo de la propiedad intelectual es decir hay que buscar un equilibrio el equilibrio no o sea el equilibrio encontrado por ejemplo en la solución de licencias no es de ahora es de toda la vida ahora son los problemas estos pero antes han sido otros problemas y se han solucionado de este modo entonces más que no lo sé pero más que fijarnos en el dólar y tal que duele mucho y se ve mucho nos tendremos que fijar cuál es la solución ética la solución ética es buscar un equilibrio a lo mejor el equilibrio ahora ahora mismo es desarrollar licencias contratar licencias hasta que encontremos otro equilibrio porque es que también es ético luchar digamos luchar por lo más beneficioso para la mayoría de las personas que a lo mejor precisamente no son las licencias es otra forma de lucha como como luchamos bueno entre comillas digo lo de luchar cuando tuvimos los problemas de propiedad de propiedad intelectual y las licencias CEDRO y el préstamo de bibliotecas y tal que el colectivo se posicionó de una manera y digamos que ética y legalmente contribuyó a que la ley de propiedad intelectual se abriera más y fuera más igual entonces yo creo que podríamos ir en ese sentido no lo sé perdonad vamos a hay dos preguntas más y hay una persona esperando en línea vamos a pasar la pregunta de esta persona por aquello de que no se vaya a comer y luego ya las dos personas más que habéis levantado la mano y ya cerramos y no os importa por aquello del tiempo no por el tema es interminable no por y ya cerramos de que no se vaya a comer y ya cerramos de que no se vaya a comer hola mano hola mi pregunta es a propósito de lo que estamos hablando sobre bueno a vosotros a vosotras principalmente como representantes bueno como que estáis en la mesa sobre la licencia del Creative Commons la opinión sobre esta licencia y las implicaciones éticas que ella tiene para bueno para nosotros yo la estoy viendo últimamente como una licencia que ponen en muchos repositorios de imágenes principalmente y archivos y bueno quería saber vuestra opinión como profesionales bueno voy a dar como una opinión personal sí porque es que no creo que no tiene claro ética ilegalmente puede tener una ética y otra legal claro es que jamás de verdad doy opiniones personales porque al ser profesora de ética y he empezado diciendo se estudia el comportamiento moral en general pero no comportamientos morales personalizados con lo cual es que me da hasta hasta puro dar una opinión personal bueno pues entonces legal pues entonces legal si lo prefieres no no la opinión legal es que está ahí es lícito es legal y se está se está practicando y ya está esa es la opinión legal lo que pasa que yo personalmente tengo una opinión sobre lo que es la ciencia abierta en general y las licencias de uso quiero decir que no tan optimista como en principio se piensa ni tan igualitaria como en principio se piensa esa es mi opinión personal entonces no no voy a decir más creo que he dicho mucho la legal es que está ahí y poder usarse se puede usar la legal es que está ahí y tú puedes utilizar además lo bueno de eso lo bueno de las licencias Creative Common es que tienen muchísimas oportunidades de o sea tú puedes elegir mucho muchos tipos de licencias dependiendo de lo que tú quieras o hasta donde tú quieras llegar y eso está bien y eso claro legalmente es lícito y moralmente te puedes plantear cuál es la licencia que más te conviene ya que están ahí son legales y muchas veces por ejemplo nosotros los trabajos fin de grado y los trabajos fin de máster una vez leídos y decididos que van a repositorio los alumnos que son los que tienen los derechos de proveedad intelectual por ley de estos trabajos no los profesores si no han colaborado de otra manera pues son los que deciden con qué licencia Creative Common van a entrar en el repositorio de la universidad es decir nosotros ahí no decimos nada los tutores me refiero son ellos los que eligen su licencia y ya está otra cosa es lo que opiné ya personalmente sobre filosofía de ciencia abierta lo que es la ciencia abierta y desde el punto de vista ético lo que eso implica según y cómo está organizada hoy y según va derivando hoy pero eso ya no lo he vivido gracias y la otra pregunta ¿había alguien más? pues la podéis pasar a Yolanda muchas gracias felicitar primero a los componentes de la mesa que me ha parecido una mesa muy interesante y muy bien argumentada y yo voy a ser muy breve hay una cuestión que me preocupa a mí mucho de la inteligencia artificial y que tiene que ver con el impacto yo estoy de acuerdo con lo que decís antes de la Virginia también no es cuestión de la tecnología que se usa etcétera sino lo que eso significa para todos nosotros que es lo que realmente estamos debatiendo el impacto que esto nos lleva y en ese impacto a mí me interesa mucho el medioambiental lo que se genera a partir del uso y a uso y a uso y a uso de la inteligencia artificial no sé si en esta normativa Virginia que yo la desconocía y que la quiero en cuanto salga por la puerta la quiero conocer que habéis hecho habéis tenido en cuenta esto y la experiencia también de Mónica y los conocimientos de Margarita el interés por vigilar y tutorizar este impacto medioambiental muchas gracias sí ahora creo que no hay ninguna organización que pueda permitirse el lujo de establecer una normativa al margen de los objetivos de desarrollo sostenible nosotros en concreto en el archivo acabamos de renovar nuestro sello AENOR de estrategia sostenible y en el proyecto de inteligencia artificial y aquí he de reconocer que al margen de la normativa esto es una iniciativa del adjudicatario aquí estaría un poco su ética desde el primer momento no entrenamos modelos desde cero sino que tratamos de ajustar los modelos que ya existen y esto reduce el consumo computacional y por tanto la huella de carbono y respecto también al procesar vídeos no nos vamos a engañar los medios de comunicación no son empresas sostenibles tenemos una huella de carbono bastante importante y de hecho todos los medios de comunicación están trabajando en cómo reducirla distintas alternativas pero volviendo al caso del archivo cuando trabajamos con sobre todo con con vídeo porque el audio es otro cantar y trabajamos análisis de imágenes lo que hacemos es que hacemos una segmentación por frames seleccionamos los frames que serían como las imágenes representativas y sobre eso hacemos un muestreo es decir reducimos todo lo posible los costes computacionales con los beneficios que esto supone bueno pues Víctor podemos recuperar la pregunta o no bueno pues nada lo sentimos a esta persona no darle respuesta pero bueno simplemente yo creo que aquí acabamos agradeceros muchísimo las preguntas ha sido un placer estar con estas tres personas también aquí en esta facultad que tantas veces hemos venido y siempre nos han tratado muy bien y nada y esta tarde esta tarde seguimos gracias gracias